Con el fin que la transmisión de datos sea más efectiva entre las unidades de salud y el Ministerio del Ramo, los directores de las mismas y personal de estadísticas y polivalentes de los equipos comunitarios de salud recibieron una importante capacitación. Bueno, la capacitación, verdad, al momento es sobre los sistemas de información. Bueno, salud pues tiene un sistema de información muy bueno. Nuestro país pues se puede sentir orgulloso de este sistema de información en el sentido de que necesitamos capacitar a los recursos para que puedan introducir los datos de mejor calidad a los sistemas en cuanto a los diagnósticos y la clasificación de los diagnósticos. La transmisión de datos a través de este sistema permite que las autoridades conozcan dónde se encuentran las enfermedades y de esta forma preparar acciones de combate a las mismas. Bueno, esa es una gran ventaja que tiene nuestro país, verdad, que el sistema de información en salud nos permite visualizar exactamente dónde están concentradas algunas epidemias, de algunas patologías, nos permite conocer nuestras estadísticas y partir de ahí para sacar realmente los presupuestos y todo lo que el sistema de salud es un motor la información. El personal capacitado es el que se involucra de manera directa en la recolección de datos y en la digitación de los mismos en el sistema del Ministerio de Salud. Bueno, están siendo capacitados al momento médicos directores de establecimientos y las estadísticas, estadísticas y polivalentes, que son los que se encargan de introducir la información al sistema. Es de esta forma como el Ministerio de Salud realizó esta importante capacitación, con la cual se espera tener datos más certeros y de forma más efectiva a la hora de tomar una decisión sobre el destino de los programas y políticas de salud. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigila. Gracias. 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 Gracias.